Presidente, muchas gracias. Yo quiero utilizar este tiempo para destacar en este debate sobre el tema de desarrollo. Así como el Consejo no ha tenido miedo criticar a los espectadores mismos, yo quiero intervenir para destacar un punto de plan de desarrollo que me parece avanzado, que me parece acorde con la situación que vive durante el país y que tiene que haber con el combate a la aceleración de las ciudades durante el país. Me refiero a la inclusión del plan y a posiblemente por todas las actividades de la historia económica, por la parte de la intervención y lo que quería plantear aquí, los pesados de su provincia y lo que buscamos bien al mundo de las ciudades indígenas, pero quiero dar algunas cifras concretas de Bogotá que justiquen aún más de lo que esté en el plan de desarrollo y la inclusión de una política pública sobre el trabajo decente en este plan de desarrollo. Yo creo que al Consejo de Bogotá, quiero llamar la atención que la capital de la República, uno de los otros trabajadores, está en satisfacción de su trabajo, porque en Bogotá hay 32.6% de su empleo y que es mi casa, sorprendentemente, es una tasa superior a la tasa promedio nacional que es de 28.5%. Es increíble que va a avanzar mucho la capital de la República en la inversión social, pero nosotros no podemos desconocida, pero nosotros no podemos desconocir que el 49% de la población que habita en Bogotá en los estratos únicos y reciben ingresos inferiores y que la capital de la República de la informalidad supera el 45% del empleo. Y que el empleo ha salvado, que es el de mayor calidad en la ciudad, pierde territorio, cariño mayor que lo que pierde en el resto del país frente al plan global. Tengo figuras que son internacionales en el año 2011 de los nuevos puestos de trabajo que se crearon en Bogotá. El 62% son puestos marciales frente al 32% de trabajo que se crearon en Bogotá. Y esta propiedad de trabajo en Bogotá, además de todo, se concentra en primer lugar en territorio del norte. La ausencia en Bogotá y la ausencia del país donde se ha convertido en Bogotá, la ausencia en el caso de Sente, el más importante, el más importante del país y las localidades pobres, como su habla Viva, Bluvis, Bolsa, San Cristóbal, que en el resto del norte. Hay cifras que valieron primero, en el caño y que no quiero repetir. Y como que el desempleo, ese audio es del 11% para decir que la casa del distrito, pero el desempleo, el chapinero, no es 4%. Y entonces hay que tener un problema de ausencia y de trabajo decente, concentrado en las notariales para pobres de Europa. Y entonces hay que tener una política clínica de trabajo decente en la forma de combatir la desigualdad. Pero además de eso, hay sectores de la población mucho más afectadas en el pueblo. Sin ausencia y trabajo decente, no traigo en los pobres de Europa. Ni las mujeres de Europa, ni las mujeres de Europa, ni las personas no tienen capacidad, y sobre todo, con las víctimas críticas aliento. El empleo industrial independiente ha caído, que fue en el año 2012, en el 5.1%, cuya se vio el presidente cuando creció el referente del empleo industrial. Todo esto, lo concluyo diciendo que el presidente vive y que mide la desigualdad, ha crecido en los cuatro años anteriores de Europa. Todo esto para señalar que respaldo integralmente la inclusión en el plan de desarrollo de una política pública de trabajo decente, tal como está planteado en el artículo 43 y el artículo 19 del plan de desarrollo. Y su bien, la autoridad espiritual, que hace detalle de la organización del desarrollo económico de la Hacienda, que han coordinado la elaboración y la inclusión de este plan de desarrollo, que se reforce como política pública, en los términos que he expresado, y en los términos que quieren entender. que amante y con la política que va a haber para desistir, que mantiene la ciudad de Bogotá y la política pública y el trabajo de gente.